El pousada Kivalion se encuentra en bucios. Ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, terraza, minibar, mesa de comedor y baño privado con ducha. Hay vistas al jardín, zona de estar al aire libre y ropa de cama. El pousada Kivalion alberga recepción las 24 horas. Jardín, salón compartido y zona para fumadores. Además, se encuentra a 2,3 kilómetros de la playa de Almazao, a 1 kilómetro de la estación central de autobuses y a 1,1 kilómetros de la laguna de Ferradura. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.